Gente, está acabando la aventura brasileña, pero aún me quedo un poco de reales, que según yo sí se llama el dinero. Entonces vamos a ver qué compramos. Faltan como 5 horas para mi vuelo y ya estoy aquí, entonces pues voy a hacer lo que mejor sea hacer, procrastinar. Me maquillo un poquito y esas cosas. Pero no sé qué hacer, creo que voy a comer algo, pero quiero comer algo que no hay en mi país. Se siente raro no ir tarde. Nunca había estado tan temprano en algo en mi vida, o sea, vean cómo van caminados, apurados. Ay, me veo raro. Bueno, yo voy aquí, tranquila, observando a detalle todo el aeropuerto de Brasil. Hola, me compré un helado, tenía 20 pesos, me costé 18. Y ya, bien. Repertándome, está bien chido mi helado, 10 de 10. Y mi puerta está al otro lado del aeropuerto. Pero pues tengo todas unas tres horas, así que voy con calma a ver qué se me toca en el camino. Eh, gente, voy a estar un ratito en Twitch, por si quieren ir. Si no me ven en Twitch, estoy en TikTok porque significa que no jalo el internet. Pero si sí, pues ahí estoy. Gracias. Gracias.